¿Cómo están niños y niñas de tercero básico? Soy la profesora Nicole y esta es nuestra clase número 6. En la clase de hoy vamos a repasar uno de los principios que me he dado cuenta que a veces se nos olvida, y es que cuando tomamos nuestra flauta, recordemos que la mano derecha no tapa los orificios, sino que sólo queda el pulgar afirmado. ¿Ya? Porque si ponemos nuestros dedos sobre el orificio, entonces, lamentablemente, va a sonar otra nota y no la que estamos aprendiendo. Por eso es sumamente importante que encontremos una manera adecuada para tomar nuestra flauta. Y no está de más decir que mano izquierda arriba y mano derecha abajo. La semana pasada, o la clase pasada, lo que hicimos fue juntar lo que ya estábamos aprendiendo desde antes, ¿cierto? El compás 1 y 2, lo juntamos con el 3 y 4, y logramos tener nuestro ejercicio número 1 completo. Lo que vamos a hacer en esta clase es darle un poco de interpretación a nuestra pieza musical, a nuestro ejercicio número 1. ¿Y qué es la interpretación? La interpretación puede ser, para nosotros, por ejemplo, darle un carácter o una actitud muy particular. Por ejemplo, tú puedes intentar tocarlo un poco más rápido, o tocarlo más lento, empezar fuerte y terminar despacito, y todos esos elementos le dan interpretación al momento de tocarlo. Por eso, todos los que toquen tendrán una versión única e inigualable, porque la tocarás tú. Y quizás lo vas a hacer de una forma en la que tu compañero ni siquiera lo había pensado. Es por eso que te invito a que pienses cómo te saldrá más bonito y mejor. Pero, para que nuestra interpretación nos salga bien, tenemos que tener dominada la parte de tocar, ¿cierto? Significa que ya debemos saber cuáles son las notas que tenemos que tocar, cuánto tiempo dura cada nota y cuántos compases son. Te lo voy a recordar. Son cuatro compases. Y el ejercicio contiene negras y blancas en las notas sol, la y si. Es muy importante que hagas los mismos pasos de las clases anteriores. O sea, descifrar las figuras rítmicas que aparecen, incluir eso con el cuerpo y diciendo la duración, después transformar eso en notas para finalizar con recordar cómo eran esas notas en el instrumento y finalmente tocar. Por eso es súper importante que no pierdas la rutina de hacer tu paso a paso, ya que esto te servirá para tocar cualquier instrumento. Te voy a dar dos formas en las que tú podrías interpretar tu pieza musical. La primera va a ser cambiando las intensidades, significa que voy a tocar más fuerte en algunos momentos y más despacitos en otros. Y la segunda tendrá que ver con la velocidad, significa que puede que la toque un poco más rápido o un poco más lento de lo que hacemos habitualmente. Vamos con la segunda. Si te das cuenta, la primera la toqué con intervalos donde lo hice muy fuerte y después despacio. Y la segunda vez que lo toqué, lo hice mucho más rápido de lo que lo estábamos haciendo. Pero eso se logra con trabajo y esfuerzo. Cuando tú ya lo puedes manejar, puedes acelerar un poco el pulso y tocar más rápido. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Porque viene la parte más importante de la unidad y de lo que has aprendido. Una vez que tú ya tengas clara cómo quieres hacer tu interpretación, lo que vas a hacer es invitar a tu familia a quienes vivan contigo, hermanas, hermanos, tíos, abuelitas, los papás, las mamás. Vas a invitarlos y les vas a decir que les quieres dar un pequeño concierto. Y nuestro ticket de salida entonces será que alguien de los que te está mirando te grabe. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a buscar tu instrumento y vas a buscar tu partitura para que puedas ver las notas que tienes que tocar y así no te pierdas. Y vas a presentarte, vas a decir buenas tardes, buenas noches o buenos días, querida familia. Mi nombre es, voy a dar el mío, Nicole y les vengo a deleitar o a presentar un ejercicio para flauta dulce. Vas a tocar y una vez que hayas terminado vas a hacer una reverencia, o sea, te vas a agachar. Y darás por finalizado tu concierto. Espero con muchas ganas ver todos los conciertos que van a dar en sus casas y que esta sea una instancia muy linda para que puedan compartir con sus familias. Esta fue la clase número 6 y nos vemos en la próxima unidad.